Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de perrosidades a un top que toca en esta ocasión Y pues por votación y comentarios de ustedes decidí hacer el tema de las esterilizaciones para este top Ya saben que para esta sección de perrosidades por lo regular les pido sugerencias a ustedes de temas para hablar Pues acerca de curiosidades del mundo de nuestros queridos perrunos Así que me dejaron esta buena idea de hacer un top sobre los mitos en la esterilización de los perros y perras obviamente Así como Danita pues está esterilizada y he tenido varios perros que se han esterilizado Pues les puedo comentar los mitos y verdades acerca de las esterilizaciones en perros ¿Verdad pequeña? Así que bueno pues comencemos Uno de los mitos es que según la cirugía que se realiza para esterilizar a los perros Según conlleva muchos riesgos La verdad es que esto es un mito Es cierto que pues todas las cirugías en general en los seres vivos pues si siempre conllevan un riesgo Pero hay unas que llevan un riesgo muy alto y hay otras que llevan un riesgo muy muy bajo La esterilización es una de las que llevan los riesgos más bajos de todo tipo de cirugías Ya que son intervenciones que se hacen más rutinarias, muy sencillas y muy rápidas de hacer Se practican a diario y tienen una tasa de accidentes mínima alrededor de todo el mundo Obviamente si también llevan a ustedes a su perro a un lugar donde no son expertos, donde no son veterinarios Pues ahí sí el riesgo es muy alto porque pues son personas que no están preparadas Recuerden siempre llevar a sus perros a esterilizar a lugares con personas profesionales, con veterinarios de verdad No con el amigo de un amigo Sin embargo aquí el riesgo más bien sería no esterilizar a un perro Ya que a lo largo de los años puede afectar a su salud Como en el caso de las perras pueden sufrir tumores de mama O en el caso de los machos hipertrofia prostática benigna El cual eso provoca problemas urinarios Entonces pues en lugar de pensar que la esterilización pueda ser muy riesgosa Más bien piensen que el no esterilizar a un perro puede ser más riesgoso Otro de los mitos muy comunes en boca a boca en las personas Y que incluso yo no tenía muy bien definido Era que supuestamente los perros y las perras engordan después de esterilizarse En esta ocasión es un mito y un verdad a medias Ya que sí es cierto que suelen engordar un poco Ya que tanto los perros como las perras Dentro de su organismo se reduce de una forma en la cual se gasta menos energía En otras palabras pues tanto el perro macho ya deja de buscar a las perras Deja de competir contra otros machos y buscar con quien aparearse Pues toda esa energía ya se va a ahorrar Y obviamente esa energía pues va a dejar de consumir calorías obviamente Y en el caso de las hembras dejan de tener celo Y ese sobresfuerzo significa que el organismo deja de quemar calorías por así decirlo Entonces digamos que sí tienden a engordar un poco Pero obviamente esto también depende del dueño Si ustedes no suelen sacar a pasear a sus perros A que tengan actividad física pues con más razón van a engordar Pero si ustedes mantienen a sus perros con su dieta normal de comida Y los mantienen paseando y jugando y haciendo mucho ejercicio De ninguna manera van a engordar E incluso me da risa porque esta es una situación similar con los humanos Ya que algunas personas creen que cuando un hombre y una mujer se casan Tienden a engordar Y es por lo mismo porque obviamente cuando un hombre y una mujer son solteros Pues están buscando a su pareja Obviamente tienen el mejor cuerpo para llamar la atención Y una vez que se casan pues pierden el interés de cuidar su cuerpo Y obviamente tienden a engordar Entonces pues es una similitud muy chistosa ahí Porque pues es cierto prácticamente Otro mito muy muy fuerte dentro de las esterilizaciones en perros y en perras Sobre todo en perros Es que supuestamente cambia el carácter de nuestros queridos amigos Cosa que sí es cierto Y a mí me consta Yo conocía aquí por donde yo vivo a un perro labrador Que era muy muy agresivo Siempre que veía a un perro se jaloneaba mucho para querer atacarlo Y en cuanto lo esterilizaron el perro se hizo completamente tranquilo ¿Por qué sucede esto? Porque pues el perro después de la castración se vuelve más centrado Ya no lo alborotan las hormonas que lo incitan al aparearse Al estar compitiendo con otros machos y peleándose con ellos Y provocando pues estas conductas agresivas Incluso también en los mismos machos se evita el marcaje territorial El cual es el hecho de que el perro esté pues orinándose en cada esquina de nuestra casa Así que si tu perro tiene ciertas conductas agresivas contra otros perros machos O tiene mucho el marcar con su pipí los rincones de tu hogar Créeme que el esterilizarlo va a ayudar muchísimo a cambiar su carácter Por otro lado también está el mito de que las perras deben esterilizarse después del primer celo Y eso es completamente falso No le crean a la gente que no es profesional, que no es veterinario Tanto las perras como los perros se pueden esterilizar en cualquier momento Sobre todo las perritas las pueden esterilizar sin tener su primer celo Yo incluso a Danita pues la esterilicé a los 8 meses que fue cuando ella se adoptó Antes de su primer celo y pues no hay ningún problema O sea eso es completamente falso Es más un perro que se esteriliza a temprana edad Tiene menos riesgos de hemorragia Y hasta se recupera muchísimo más rápido que un perro adulto Por lo cual si tú tienes un perro de entre 6 y 8 meses a partir ya de esta edad Puedes mandarlo a esterilizar sin ningún problema Y en primer lugar el mito más ridículo que he escuchado acerca de las esterilizaciones Es que supuestamente las perras deben de tener al menos una camada en la vida antes de esterilizarse Eso es completamente ridículo y falso amigos De nueva cuenta por favor No les hagan caso a las personas que no saben del tema Que no son expertos Que no son veterinarios Si el amigo de un amigo les dijo a ustedes que su perrita tiene que tener una camada antes de esterilizarse O que deben de tener su primer celo No les crean Eso de que la perra se va a desequilibrar O que va a sufrir embarazos psicológicos Y no da luz al menos una vez en la vida Es completamente falso En serio amigos Vayan y pregúntenles Pero un veterinario de verdad No hay ninguna evidencia científica que demuestre esto Mientras que hay muchas perras esterilizadas Que nunca han estado embarazadas Y demuestran que pueden estar perfectamente equilibradas De hecho como ejemplo pues tengo a Danita Que ella se esterilizó sin tener una camada Antes de su primer celo Y es una perra completamente equilibrada No ha tenido ningún tipo de problema psicológico Ni nada De hecho dentro de este top Igual el único problema que ha tenido ella Fue la cuestión de engordar un poquito Pero eso es por cuestión de que Ella no le gusta salir a correr conmigo en la bicicleta O hacer ejercicio Ella es más de nada más caminar Y yo solamente le controlo pues La medida de sus alimentos Para que no tenga una obesidad excesiva Pero bueno amigos Estos son los 5 mitos Y realidades de la esterilización Para que estén bien bien informados Y de todas formas Siempre consulten a un veterinario No a una persona que no sabe del tema Que solamente inventa cosas Así que ustedes sean responsables Siempre servicen a sus mascotas A su perro, perra Gato o gata incluso Y así también evitaremos una Población excesiva de perros Y sobre todo perros abandonados Perros en la calle Maltratados y demás Así que bueno pues Si les gustó este video Ya saben dejar su manita arriba O su patita arriba Eso Sean dueños responsables Suscríbanse a este canal Síganos en las redes sociales Compartan este video Para que más personas estén informadas Y nos estamos viendo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!